El día de hoy EA Sports ha sacado este nuevo butragueño footy en SBC, el precio aproximado de esta carta es de 1.900.000 monedas Y recuerda que si necesitas monedas para completar los SBCs o armar el equipo de tus sueños, el mejor lugar para comprarlas es MMO Y no olvides usar mi código R7 para un 5% de descuento, link en la descripción ¿Qué destacamos de este butragueño? Pues bueno, para empezar su elevado en ataque, bajo en defensa, 5 en skills y 5 de pierna débil Su posición preferida es como delantero centro, pero también puede jugar como media punta En atributo nos encontramos prácticamente con una carta casi perfecta para empezar a un ritmo brutal de 99 Tanto en aceleración como en sprint de 99, en tiros destacamos el posicionamiento y los remates de 99, la potencia de 94 Y unos tiros largos de 90, en pases visión 98, pase corto de 93 y un pase largo de 83 En regate que me gusta bastante, agilidad, control de balón y regates de 99 Balance y reacciones de 97 y una compostura de 94 En defensa destacamos el cabezazo 99 y en el físico salto 96, energía 97, fuerza 73 y una agresividad de 60 En estilos de juego nos encontramos con tiro bombeado, elegante, tribela, ilusionista, sangre fría y sus 4 plays al plus El primero de primer toque, el segundo de paso veloz, también tenemos técnico y por último el de tiro colocado Así que vamos a ver si vale la pena o no la pena este butragueño en EFC 24 Y bueno chicos vamos con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 5 estrellas pero rojas de calificación Porque si estamos delante de uno de los delanteros más rápidos de todo el juego Tanto en aceleración como en carrera larga Si este butragueño te termina ganando la espalda, olvídate de que lo alcanzas, va a ser muy muy complicado Y lo mejor de todo no nada más nos encontramos con un ritmo en carrera larga brutal Sino que también en aceleración es una locura, tú puedes ir a una velocidad baja Y el desgracio te va a terminar rebasando muy fácilmente donde se le ocurra acelerar En cuestión de ritmo es una locura, es una brutalidad y su ritmo de verdad se siente de una forma brutal Este butragueño por ritmo créeme que no te va a hacer batallar Y es de lo más rápido que yo he encontrado en el juego Así que por eso 5 estrellas rojas en la calificación de ritmo Y ahora vamos con el tiro y en el tiro le vamos a poner 5 estrellas de calificación También aquí la carta es una maldita locura, es un killer dentro del área Es un jugador que simplemente en desmarques también lo hace brutal De repente cuando tú tienes el balón ahí con el extremo, con el MSO Ves constantemente a butragueño incorporándose al ataque y ganando la espalda Y esto para mí es algo muy importante en un delantero de élite Para mí por eso Mbappé se me hace una carta tan diferenciadora Porque aunque sí es rápido y dispara bien y tiene buen regata y todo Para mí este tipo de jugadores los hace especial, ¿por qué? Porque en partidos donde de verdad ocupas un delantero centro Que sea un matón, que sea alguien que esté ganando la espalda Son los que te terminan ganando muchas veces los partidos Porque nada sirve que tengas un delantero con mucho tiro y bla 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 Si los desmarques no son los correctos Por fortuna con ese butragueño nos encontramos con una potencia Con una definición demasiado buena Y lo mejor de todo también con los desmarques brutales Que te permiten muchas veces meter goles Donde normalmente otros delanteros simplemente no están para meter esas ocasiones Es un killer dentro del área, es un jugador con muchísimo desmarque Con muchísima lectura de juego Y simplemente es una maldita bestialidad El tema de por cuál no le puse cinco estrellas rojas A comparación de por ejemplo como si lo hizo con Puskas Es que honestamente para mí butragueño Aunque sí es muy bueno y todo No tiene el disparo largo que tiene por ejemplo Puskas Este desgraciado sí dispara bien De repente te va a meter uno que otro gol fuera del área Pero sí considero y creo que de verdad le falta un poquito más de disparo largo Sobre todo esto va a hacer falta de repente cuando te enfrentes a un rival que esté muy atrás O que simplemente defienda muy bien En disparo largo no lo hace mal Pero ni de chiste se siente igual de top como se siente dentro del área Así que por eso cinco estrellas en la calificación de tiro Ahora vamos con el pase Y en el pase no voy a decir mucho Simplemente tiene un gran pase corto Un buen pase filtrado por abajo Pero en cambios de juego, balones filtrados por arriba Pues simplemente no es un jugador que se sienta demasiado seguro Está bien el pase honestamente De hecho siento que me gusta bastante el pase que tiene para ser un delantero centro Digo si ya lo fuéramos a ocupar como media punta Como MCO O en todo caso como extremo Pues sí les diría que el pase está un poquito corto Pero no, como delantero la verdad que tiene un pase bastante decente Nada que destacar Simplemente es un delantero con el pase cumplidor para su posición Pero si tú lo que ocupas es un jugador con mucho más pase Definitivamente Butragueño para mí no sería la carta ideal Así que por eso cuatro estrellas en la calificación de pase Ahora vamos con el regate Y en el regate definitivamente cinco estrellas pero rojas Una bestia el cómo regatea a este Butragueño De hecho si vieron alguno de los clips donde metimos varios goles Hay dos o tres en los que de verdad se termina quitando a rivales En espacios súper cortitos Y a rivales que están muy cerca del jugador de Butragueño Están muy muy cerca de él Y al final de cuentas Butragueño tiene muy buenas animaciones a la hora de estar regateando Porque simplemente cambias de dirección aceleras y te lo quitas Y te vuelve a llegar otro cambias de dirección aceleras y te lo quitas Es un jugador con un regate brutal Lo mejor de todo que el hecho de tener cinco skills Puede hacer también una carta muy muy top También hay que mencionarlo Tiene el playstyle técnico que esto ayuda de una manera fenomenal Para quitarte a rivales En este sentido la carta es una maldita locura Es un jugador que incluso con una mala conexión también te va a rendir bastante bien En tema de regate la verdad yo no le pongo peros para nada Por algo tiene cinco estrellas rojas en movilidad Se nota al 100% ese 99 de regate Lo mejor de todo es que si tienes algún pero con el balance Que es de 97 que tampoco es nada malo De hecho es demasiado bueno Pero si tienes algún pero al final ni te termina afectando Porque es una carta que mide solamente 1.68 de altura Entonces créanme cuando de verdad les digo que en regate Este Butragueño es una maldita pero maldita bestia Es una locura este Butragueño a la hora de estar regateando Va a ser un jugador que te va a ir bien Vaya bien o mal vaya mal La conexión en este sentido a la carta no le pongo ni un solo pero Porque definitivamente nos encontramos con un delantero Con un regate fenomenal Es una maldita bestia Así que por eso cinco estrellas rojas en la calificación de regate Y vamos a finalizar con el punto más débil de Butragueño Que es el físico En el físico le vamos a poner tres estrellas y media de calificación Aquí si tengo que mencionarlo Es un jugador que si en esta mina está muy bien Te va a aguantar durante todo el maldito partido Incluso en algún tiempo extra este Butragueño va a seguir rindiendo demasiado bien Pero lo que si tenemos que mencionar y decir es que en el tema de fuerza En el tema de agresividad En el tema del juego aéreo Es un jugador que simplemente no destaca Y la verdad es que si es muy fácil quitarle el balón Con tema de fuerza En la fuerza si es un jugador demasiado débil La verdad es que yo si te diría que con este Butragueño Pues estés en constante movimiento Que estés pasando el balón y todo Porque si tú buscas retener un poquito la pelota con Butragueño Créeme que no lo vas a lograr Simplemente es un jugador débil Y es un jugador rápido, regateador Y muy killer dentro del área Pero no es para nada físico Es un delantero que la verdad le cuesta bastante Si para mí Puskas es un jugador que batalla Yo creo que Butragueño batalla un poquitito más en tema físico Es cierto que si pierdes en físico Y ganas muchísimo en regate Pero si tienes que entender que va a ser un jugador Con el cual tienes que estar en movimiento constante Porque si tú te quedas quieto Y te va a presionar algún jugador Con un poquito de fuerza la mayoría del tiempo Va a estar perdiendo en duelos físicos Lo que sí tengo que mencionar Que de repente con uno que otro empujón Por fortuna el balón se ayuda bastante a que no pierda el balón Pero donde está un empujón un poquito más fuerte Créeme que probablemente termines perdiendo la pelota Porque este Butragueño simplemente para fuerza No termina rindiéndose un jugador demasiado débil Y sí tienes que tomar en cuenta bastante esto Así que por eso Tres estrellas y media la calificación de físico Y vamos a llegar a las conclusiones finales Vale la pena o no vale la pena este Butragueño en EFC 24 Y bueno chicos vamos con las calificaciones finales Y en casual le vamos a poner 4 estrellas y media En tryhard también 4 estrellas y media Y en rendimiento 5 estrellas Definitivamente estamos ante uno de los mejores delanteros centros del juego Es una locura en rendimiento esta carta Tiene un ritmo perfecto Un disparo brutal sobre todo dentro del área Los desmarques que tiene también no tienen ningún tipo de sentido El pase está bastante bien para ser un delantero centro Y en regate no se diga Una locura El último El único defecto que tiene es el tema del físico Por ahí más es de los mejores delanteros centros que yo he probado en el juego Yo creo que nada más lo superan cartas como Daglish Como Nazario Incluido el Totti Porque para mí este Nazario Totti Sigo pensando que es de los mejores delanteros centros del juego No entiendo por qué Diablos rinde tan bien A pesar de que estadísticamente hay cartas que probablemente sean mejores que él Y no Nazario Totti está a otro nivel Obviamente también incluimos al nuevo Nazario que salió con la promoción de la Eurocopa y la Copa América Y por ahí el Mbappé nuevo Hay muy pocas cartas que pueden decir que son mejores que Butragueño Porque de ahí en más la verdad es que a mí sí me parece una mejor carta Que por ejemplo Julián Álvarez Que el David este chetado Que un Depay Honestamente este Butragueño es una maldita bestia Y yo sé que muchos se van a preguntar A ver papi ya responde mejor que Puskas o no es mejor que Puskas Honestamente para mí no es mejor que Puskas Pero que creen tampoco Puskas es mejor que él Simplemente son dos cartas que están al mismo nivel Pero cada uno con cualidades distintas Para mí obviamente el mayor plus que tiene Puskas pues es que es gratis Pero también no tomaría tanto en cuenta esto Porque la realidad de las cosas es que el grindeo ahora mismo es demasiado sencillo Los que me conocen saben que a mí no me gusta grindear La verdad me da mucha flojera estar en la web app Pero se grinda muy fácil actualmente Con los 10.84 ahorita que se pueden hacer 5 veces Te hace 5 plantillas prácticamente de Butragueño Si no es que hasta más con poquitos intercambios Incluso si a ti no te gusta estar haciendo intercambios Y Player Picks Te hace los 10.84 diarios Y prácticamente avanzas de 4 a 5 plantillas de Butragueño Entonces en 5 días ya lo tienes Sin tomar en cuenta recompensas de Rivals Recompensas de FUT Champions Créanme que por el tema del precio La verdad es que Butragueño para mí no es un pero Para muchos dirán que 24 plantillas es demasiado Pero la realidad de las cosas es que a esas alturas Y más con el OT2 que salió de los FUTIs Honestamente yo no le veo mayor problema Para mí la verdad es que Butragueño no es una carta difícil de grindear Pero eso sí Puskas pues obviamente está completamente gratis Pero en tema de rendimiento a qué me refiero Con que son cartas que están al mismo nivel Pero que cada uno tiene un plus diferente Cada uno tiene virtudes distintas Muy sencillo Si tú buscas una carta que tenga una mayor velocidad Y tenga 5 de skills Honestamente yo me quedaba con Butragueño Pero si tú buscas una carta Que tenga un mejor pase Y sobre todo que tenga un mejor disparo largo En este caso por ejemplo a mí Me gusta más Puskas Creo yo que Puskas es una mejor carta Si tú buscas esas cualidades Pero si buscas más velocidad Buscas skills Butragueño es una mejor carta Si ustedes me preguntan ¿Tú a quién de los dos elegirías? Sin importar precios Sin importar cualidades Decídete por cuál te vas Honestamente yo me voy más por Puskas Es cierto que yo hago skills de 5 Pero la verdad La realidad de las cosas Es que yo sé aprovechar muy bien El time finishing En verde con el tiro colocado Y obviamente para mí Esto es un plus muy importante En Puskas Pero no por esto voy a decir Que Puskas es una mejor carta Simplemente Se adapta más A mis necesidades Y a mi estilo De juego Si tú eres más de correr Si tú eres más de skills Butragueño Te va a gustar muchísimo más Simplemente Depende de qué estés buscando tú Si a ti te gusta más esto Pues yo creo que Butragueño Va a ser una mejor elección para ti Que igual incluso Pues yo no vería mal Poner a Butragueño Como delantero centro Y a Puskas como MCO Tampoco es que estén peleados O no puedan convivir juntos O incluso una formación De dos delanteros Pues te va a venir bastante bien Con estas dos cartas Con Butragueño Burlas Corres Y con Puskas Disparas de larga distancia Y le das los pases A Butragueño Ya que tiene un mejor pase Que esta carta Definitivamente Estamos ante uno de los mejores Delanteros centros del juego Yo en lo personal Me lo haría Con calmita Con paciencia Que no te vas a tardar mucho Con los 10.84 Con las medias Que te regalen Los objetivos Ahorita mismo Ya la verdad Que las reviews Se van a enfocar Un poquito más En tema rendimiento Porque ya en tema precio La verdad es que Yo creo que no Tenemos que darle tanta vuelta Yo sé que mucha gente Me dirá Es que yo no tengo el tiempo Chicos yo no grindeo De verdad yo no grindeo Yo nada más hago Los 10.84 diarios Y ese es mi grindeo Yo no hago otra cosa Y créeme que me he podido Grindear muchísimo CBC Si a Botragueño Lo voy a hacer súper fácil Con los 10.84 Estoy seguro Que lo voy a sacar De puros 10.84 Entonces yo les diré Que ya estamos en una época En la que el precio No importa tanto Y honestamente Con tanto objetivo Con tanta recompensa Ya sacar este tipo de cartas No está tan complicado De hecho yo no sabía Que en Squad Balls Te daban dos player picks De la Eurocopa Me sorprendió bastante Entonces ya ahorita Te regalan las medias De las cartas Muy sencillo La verdad es que Para mí este tipo de jugadores Si están a un nivel Muy brutal Aunque si tengo que mencionar Que a pesar de que Tiene 5 estrellas En rendimiento Yo siento que En una semanita y media Vamos a ver Varias cartas Que lo van a terminar superando Pero ahora mismo A como estamos Al día de hoy Que estoy grabando el video 28 de julio Si considero que Botragueño Es de los mejores Delanteros centros Que podemos tener En el juego Honestamente A mí me gustó mucho la carta Y si es un delantero Que la verdad usaría Con muchísimo gusto Porque va a ser divertido Tiene doble 5 Va a tener buen rendimiento Y tampoco es que sea Tan complicado De hacer Así que por eso 4 estrellas y media en casual 4 estrellas y media en tryhard Y por último 5 estrellas en rendimiento A este Botragueño Y pues bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Les recuerdo que pueden dejar Su like Comentar Suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierda Ningún video Ya que haciendo todo esto Apoyan muchísimo al canal Y como siempre los invito A seguirme En mi canal de Twitch Twitch.tv Rivan R7 Transmitimos todos los días En punto de las 6 O 7 de la tarde Hora México Que son más o menos Entre 7 u 8 horas Después de que sale el contenido En UFC Y que de paso me sigan Por todas mis redes sociales Instagram Tik Tok Y Twitter Donde me van a encontrar Como Rivan R7 Todos los enlaces Están acá abajo En la descripción Y pues bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Los amo Bye Bye